Si Dios me quiere que quita la vida antes que a ti le voy a pedir que concentre mi alma y la tuya para evitar que pueda enterar otra que a saborear lo que está en mío Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuida tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar si Dios me quita la vida antes que a mí le voy a pedir ser el ángel que cuida tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuida tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir me vuelvo a morir me vuelvo a morir me vuelvo a morir ¡Gracias!